Sí, es verdad, una época oscura, la época de la dictadura, pero una época igual interesante en la cultura porque hubo todo un movimiento subterráneo que luchó precisamente contra esos días oscuros que quería imponer la dictadura de este caballero que está acá, mirá, Daniel López. Es parte integral, está de trasfondo de un documental musical que se llama Toque de Queda y cuyo autor, Tomás Achurra, nos viene a presentar ahora a cadena nacional, ahí está, mirá, Daniel López. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pucha, una época súper generacional, los 84 al 89. Sí. Los últimos 5 o 6 años de la dictadura de Pinochet. ¿Por qué se te ocurre hacer un documental musical sobre precisamente estos años de los 80? Mira, la verdad, nace un poco desde mi adolescencia en que me interioricé mucho en la música de los 80, del New Wave inglés y de eso me llegaba por rebote la música nacional. Ahora, ¿por qué la segunda mitad del destino de los 80? Porque realmente es cuando un movimiento musical en dictadura genera una audiencia masiva, cosa que no había pasado en la segunda mitad de los 80, que era un poco la resaca que venía de bandos de los 70. Claro. Ahora, igual hay un gran florecimiento de música desde el 84. El primer disco, Los Prisioneros, por ejemplo, ¿no? Se crea, pero también está el canto nuevo, con el Café del Cerro como lugar emblemático, ¿no? Claro. El movimiento punk también que va aflorando de alguna manera. No sé, ¿en qué te quedaste tú básicamente? Mira, en el tiempo acotado son tres movimientos los que se lucen. Como bien tú dices, el movimiento del canto nuevo y el under, que estaban ya los punk y un poco los tracher, ya naciendo, floreciendo un poco ahí. Y lo que es el, lo que se conoció como el rock pop de los años 80. Y ahora, ¿por qué solo me acoté a esos artistas? Bueno, el tema fue porque yo quería resaltar la arista sociopolítica al momento de la creación que tenían los artistas. Ya. Que muchas veces, cuando se ha tratado el tema del pop rock de los años 80, el tratamiento de la televisión es un poco de hablar desde la nostalgia, desde que fue casi un movimiento de baile, pero los artistas tenían harto más que decir, a lo mejor en letras un poco más metafóricas o de alguna u otra forma. Bueno, sí, hubo un underground interesantísimo. Bueno, ahí tenemos gente que habló, ¿no? Hasta el Álvaro Escarameli, que tenía a los locos rayados. Bueno, Escarameli era como el lado más, quizá, más mediático que podía entrar básicamente a los medios masivos de comunicación. ¿Quiénes son los protagonistas? Ahí está el Claudio Narea, está Hernán Rojas también de Radio Futuro, uno de los que hablaron acá en tu documental. ¿Qué visión crees tú que entrega tu documental sobre esta época del Chile? Creo que es una visión nueva, que rescata el relato de Ponte Tú de artistas como Síndrome. En el documental tiene varias cuñas buenas, hablando sobre el movimiento político, y son cuñas súper críticas. Uno no se podría pensar que Síndrome, que era un personaje que en los 80 no actuó en vivo, que está actuando ahora. Porque cuando salía salía con un antifaz. Claro, que salía con un antifaz, porque él tenía todo un cuento de que era publicista, era un poco conocido. Y era un artista también que a lo mejor salía en Sábado Gigante, en programas de televisión, y nadie se podría haber imaginado lo que pensaba Síndrome detrás de esa maquinaria televisiva, en el fondo. Ya, pero ¿y cuáles son las miradas? Ahí tenía al Pablo Ugarte de UPA. ¿Verdad que ahí está Síndrome? Todavía sale con la antifaz. No sé qué está con la antifaz Síndrome todo este año. Oye, Pablo, te cuentan en el documental que tuvo una reunión con Robert Smith, y Robert Smith lo felicitó, le mandó una carta. Claro, él me contaba, ponte tú, que cuando vino The Cure, el 87 en la Gia Sudamericana, que obviamente por motivos, yo creo, políticos no pudo entrar a Chile, Pablo Ugarte tuvo la oportunidad de ir a verlo a Buenos Aires, estuvo en la conferencia de prensa, y él le entrega un cassette de UPA. Y tiempo después llega la carta de Robert Smith, diciendo que le había encantado el disco, en especial el tema de las masas son gente. Y UPA nunca vio la carta. ¿Nunca la vio? Nunca la vio. ¿Nunca la ha abierto? O sea, nunca la vio la carta. Ah, nunca la vio. Se perdió en la editorial. Chuta, qué lata. La carta salió publicada. ¿Y nunca lo dieron físicamente? No, nunca lo dieron físicamente. Oye, acá en este repaso que estamos viendo de documentales, vemos gente muy disímil, también musical, le hablábamos de la Pelo Scaramelli, también estaba Carlitos Cabeza ahí, del electrodoméstico. Hay una gran explosión de variedades de música. ¿Cuánto le debe esa explosión a la dictadura? ¿Cómo hubiese sido, crees tú, esa escena en democracia, sin la presencia de la dictadura de Pinochet? Yo creo que sería distinta y no tan masiva y tan penetrante. Porque de alguna forma en los 90 hubo un movimiento musical importante con apoyo de sellos nacionales, transnacionales, extranjeros, pero no tiene... Sony con Emmy, ¿no? Claro, Sony BMG, que era BMG. Claro. Yo creo que lo que más llama a todo artista es la situación y tener obligatoriamente que sacudir de alguna forma ese aspecto de lo que estaban viendo, el entorno. Y desde ahí, obviamente, nace la creación. Y creo que la música es un buen vehículo. Salvo el canto nuevo, ¿no? Con figuras como Santiago del Nuevo Extremo, en fin, y Yapu también, que se va del exilio, pero seguía haciendo música antes del 88, 87. Salvo el canto nuevo, el rock siempre estuvo divorciado de la música más social. Hasta que llegaron los prisioneros, ¿no? Claro. Jorge González, el primero que cruza esa línea entre lo social y el rock, ¿no? Fue nuestro pequeño Bob Dylan. ¿Que ustedes parte del 84 es casualidad o es porque realmente sale el primer disco de los prisioneros? Exactamente, porque en diciembre del 84 sale el disco de los prisioneros y creo que es el puntapié inicial del movimiento. La voz de los 80. Claro, yo por lo menos lo veo así, siendo que antes había otras bandas, como banda Metro y ese tipo de cosas, pero yo creo que lo que le dio el puntapié inicial fue Los Prisioneros con la voz de los 80. Claro, sale, como tú dices, en diciembre del 84 y las protestas contra Pinochet empiezan en otoño del 83. Por lo tanto, ya venía una efervescencia social en el país que por primera vez, y esto hay que repetirlo harto, a por primera vez, un grupo musical chileno de rock usa la temática social, ¿no? Lo que quiso hacer Víctor Jara con los blobs tímidamente y que fue impedido por el Partido Comunista, que vivió con malos ojos esto que Víctor Jara hiciera el derecho de vivir en paz usando la guitarra de los blobs, que estaban en la vereda opuesta para ellos, ¿no? En esa época tan bipolar, entre lo bueno y lo malo, ¿no? Pero Jorge González lo logra hacer. ¿Cuál crees tú que es la importancia, entonces, que tienen los prisioneros dentro de esta escena? Yo creo que la importancia, sobre todo de Jorge González con sus letras, fue hablarle a la gente en el mismo idioma que hablaban ellos, en el fondo. Un idioma universal. Muchas veces en el Canto Nuevo, yo no tengo nada contra el Canto Nuevo, de hecho me gusta, disfruto de grupos sol y lluvia y todo, pero muchas veces caen en esta cúpula de izquierda que la tienden solamente ellos, de alguna forma. Y Jorge González habla desde San Miguel, de una sociedad post-industrial como San Miguel, y yo creo que ese es en gran parte el mérito de que los prisioneros lleguen. Y la música también, que era una música que mezclaba también en lo social, pero a la vez se podía bailar. Ahora, hay una contradicción ahí en la historia de los prisioneros porque, claro, tú dices, viene de una banda de San Miguel, una banda que habló sin tanta lírica y sin tanta metáfora de cosas más reales, pero los primeros que rescatan a los prisioneros son los estudiantes universitarios. Y puntualmente en la Universidad Católica, en el Comendador, en el Campo Oriente. Y luego que los prisioneros salen en 87, en el Sábado Gigante, recién ahí los descubren en San Miguel. Oye, mira estos gajos, son pasos que vienen acá, en la novena transversal, en el paradero 6. A los prisioneros les pasaba eso, en el paradero 9 algunos, en el 12 otros. Y eran conocidos y llegaban a su barrio y no los conocían a nadie. Les pasaba eso a los prisioneros. Oye, ¿cómo se veía la diferencia entonces, Tomás, entre lo que hacían pop y lo que hacían rock? ¿Hay alguna discriminación en lo respecto? Mira, lo que pasa es que el fenómeno se entiende como fenómeno pop-rock, pero el pop-rock es una denominación que le han hecho los sellos musicales. Yo creo que lo más valiente de acá fue mezclar las dos cosas, hacerlas a las chilenas, como se hacía en otras partes. Y creo que la música pop mezclada con los códigos del rock pudo expresar el descontento que había acá en Chile, de alguna forma. ¿Por qué dejas a algunas bandas afuera? Aquí estoy viendo que está UPEA, está Viena, Síndrome, Electrodomésticos, Cinema, Parato Raro, está nadie. Los prisioneros, Sexual Democracia, Fiscal y Adoc. Hay un montón de más que quedan afuera. De partida los jaibas quedan afuera, ¿no? Claro. Que estaban ya volviendo a Chile desde el 83 en adelante. Emociones clandestinas con el yo y el bravo. Mira, lo que pasa es que nosotros, yo de alguna forma, este casting que hice, lo quise hacer desde la novedad. Y si tú te pones a pensar, Emociones clandestinas había sacado un documental el año pasado. Lo mismo había pasado con Fulano y otras bandas que no están. Los jaibas salen, pero como imágenes de artigo. Porque yo creo, pienso que los jaibas es la gran banda rock que de alguna forma no necesita un movimiento musical ajeno. O sea, ellos corren como por su carril solo. O sea, los jaibas son el único grupo musical chileno junto a los ángeles negros que inventaron un sonido propio. Claro. Los ángeles negros hicieron el bolero con estética de rock, que es un invento genial de los ángeles negros. Y los jaibas, la fusión, la gran fusión latinoamericana. Son como inclasificables, entonces ellos corren solo. Yo creo que para hacer un documental de los jaibas habría que hacerlo solo de ellos. De alguna forma. Oye, ¿qué queda de este legado? ¿Qué se puede respirar hoy después de más de 20 años, casi 30 años de todo esto? Yo creo que el principal legado sobre todo de estos músicos fue intentar hacer las cosas con una identidad. Si bien ellos estaban influenciados por películas extranjeras, el New Wave inglés, el rock argentino, lo que pasaba en España después de Franco, que hubo una explosión. Yo creo que el legado es hacer las cosas con identidad, hacer las cosas a la chilena, cosa que no se ve mucho ahora, tanto un poco jugando a ser internacionales. ¿Toque de queda entonces? ¿Dónde se puede ver? ¿Dónde se puede comprar? ¿Dónde está? Mira, eso que tú tienes ahí es una primicia que es el primer tiraje de DVD. Ya. Estamos en las redes sociales para los que lo quieran ver, es en el Facebook, documental TDQ y arroba TDQ en Twitter. Y bueno, estamos antes de la liberación en Internet, que yo pienso hacerla, estamos en un circuito de festivales. Vamos a estar en Tomé la primera semana de julio en el Festival de Cine de Tomé y volvemos después en julio a hacer una presentación bien grande que se está gestando con un circuito de mí. Y de ahí en la venta me imagino para... Oye, muestra la carátula, mira, el proícono de los 80 acá en la carátula, la puedes muestra, la puedes muestra. Está el cassette famoso, para los que no saben, este es un cassette. Entre el asesino está el medio. Después viene una radio, la típica radio tres por uno, dos por uno y abajo toda la galería de artistas que salen de bajo toque de queda plasmados en este documental sobre una época oscura por un lado por supuesto pero interesantísima en cuanto a cultura lo que se generó. Ese es un diseño muy bonito que lo hizo un artista gráfico que se llama Kid Dibujante conocido como Guido Salinas que yo le pedí el diseño y se voló y se voló pero me gusta literalmente era lo que yo quería hacer en el fondo. José Luis Perales también, un clásico todos los tiempos con su novela La melodía del tiempo para ti Tomás, muchas gracias por haber venido que estés muy bien Felicitaciones por tu documental Una época que hay que conocer Muchas gracias